Música 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 de los árboles de la Orenía, de la Cucía, 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 todas las productos de la Cucía. Este es el bazar que nos hace dos veces por el tiempo, con un gran objetivo de conseguir dinero para hacer una casa para los hijos de los niños que se lesionan en la hospitalidad y que no tienen que ir a la casa. Este es el objetivo de la vida, ayudamos a los hombres que necesitan. y lo hacemos con gran gracia. Lo que debería hacer el Estado es que se acaliban las condiciones de economía, para que no se necesiten para que no se necesiten, para que no se necesiten para que no se necesiten, para que no se necesiten para que no se necesiten. Lo que queremos es que no se necesiten, es que no se necesiten, los recursos que plengan. Lo que queremos para el nuevo tiempo, con la oportunidad del Bazaar, no es solo que queremos y apoyar a la gente, que es muy importante, sino que queremos la fuerza de la fuerza a lo que nos guía a estas necesidades. Lo que queremos. 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 Es una próspera que nos estonan en la vida y que todos nos ayuden a todos. Especialmente en todas las épocas que el mundo tiene más necesidad. Nosotros somos de todo, tenemos de ropa, de cosas, de la vida, de la vida. El bazar es un plástico, porque el mundo nos ayudó y espero que todos nos ayuden. Es un plástico, es un plástico, es un plástico, es un plástico, es un plástico. Nosotros nos ayudamos en el mundo y en el amor. ¿Se sabe que es un plástico? Es un plástico. Es importante para que el pueblo se siente. Es un plástico. El pueblo es un plástico. El pueblo es un plástico. El producto es de la Creción, es de la Creción, es de los Peloponnes. ¡Gracias! Gracias por ver el día de hoy, el día de hoy, y el objetivo es que nos apoye a la salud económica, psicológica y personalidad médica, los que, por lo que el problema de la salud, se enfrentan los problemas de la salud. Un gran acuerdo que tenemos en la salud, es que se desarrollar una consulta para la consulta de la consulta de la consulta de la consulta. El país se ha llevado un coquetario, que es un convocatorio que sea un coquetario más cercano. Y el pueblo que nos pones, lo reciculó fin, y que se transformó en la ciudad de TDA. El barra es una formación bancaria que fauna de dos veces por el tiempo, en la tarde, y quiero decir que el barra era para que me debes... con la espyratura, quien manufacturó el asunto. Gracias. Μικρά αντικείμενα και πολλούνται, εταιρείες που μας δίνουν δωρεές και τα μεταπολούμε, έχει πολύ κόπο αλλά και πολύ χαρά. Και είναι αυτό που βλέπετε έτσι σήμερα, μια γιορτινή ατμόσφαιρα, πολλοί ξεφεύγουν έτσι από τα δύσκολα, πολλές φορές έρχονται και από τις κλινικές ασθενείς να κάνουν έτσι το πέρασμά τους από το παζάρι μας. Έχουν μεγάλα ποσά στα χρόνια που έχουν περάσει δοθείς ασθενείς, νομίζω πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ. 150.000 ευρώ που έχουμε δώσει σε ασθενείς, καλύπτοντας ζητούμενα των ανθρώπων που δεν καλύπτονται από κοινωνικές παροχές. Ο Ξενώνας που είπε είναι το μεγάλο μας όραμα που υλοποιείται και θα ήθελα και αυτό έτσι κατεβαίνοντας έτσι να κάνουν ένα πέρασμα, να δουν τι είναι αυτό που πρόκειται να γίνει. Το έχουμε προσπαθήσει εδώ και 7 χρόνια προσπάθειες για να ξεκινήσει επιτέλους τώρα με χρονοδιάγραμμα ενός έτους, δηλαδή σε ένα χρόνο από σήμερα θα φιλοξενούνται συγγενείς αυτό. Αυτοί είμαστε, ελπίζω να έχουμε δύναμη, κουράγια και σωματική υγεία, γιατί την ψυχική την έχουμε, να συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE